Bueno señores, ¿cómo están? Estamos en el acto número 2 de Back 4 Blood. Vamos a ver cómo nos va esta vez. Con el super parche de... De Don Amalia Fácil. De Facilito. Podemos elegir personajes. Vamos a hacer un juguito. ¡Evangelo! ¿Quién carajo se llama Evangelo? Imagina a tu hijo cuando le das y le dices, oh, tengo ganas de ponerle Evangelo. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿La doctora? No se lo empiezan a pasar. ¿Qué pasa? Dime que este es el que... Completa el nivel sin activar aves, delatores, alarmas automóviles o puertas con alarmas para obtener 500 monedas más. Estamina, Weapon Swap o Bullet Damage, Bullet Penetration ¿Ustedes tienen mi carta también? No Tengo que investigar más ¡Evangelo! ¿Quién es esta mamacita? Carly puede percibir amenaza de mutaciones cercanas más un inventario rápido ¿O su equipo? No, gracias Me quedo con papá ¡Oldie! ¿Vas a ser la doctora Nelson? La doctora, buena marica Es alta bitch Coño, pero pierdes el arma que tenías No hay manera de recuperar las armas ¿O tenés otra arma principal ya de una vez? No, perra No hay que trigger a nada La habilidad de Nelson es que puede aplicar vendajes a cada compañero de equipo una vez por nivel, curándolo por 25 de salud Yo debería ser la doctora Ya, no lo agarraste No, no, sí, pero... Estaba pendiente ¿Y cuál es el arma secundaria de ella? Espera, no vi Ahorita la vejo Bueno, salte de ahí, weón, para que la vea Sin un incidente Estar con bandage ¿Sabes dónde estábamos, Maripa? Mira que aquí está el FOC display Sí, güeón, esta es la salida del... Dani, esta es la salida del... Ah, mira, yo empiezo con una... El lugar de concentración No, marica, aquí está el francotirador Pero como hago yo si no tengo plata Tengo la oportunidad de limpiar las casas en la construcción ¡Estoy espelando la comunidad! ¡Padre! Es hora de romper las casas en la construcción ¡Nosotros necesitamos esas armas! Yo como que no voy a comprar nada Lo único que... Que hola... Tampoco puedo comprar la ganzúa, güeón Compré una ganzúa, marico No, yo me gasté la... Yo me gasté la... Lo poco que tenía en una... En una varita mágica Marico, compré una ganzúa ¡Qué ladilla! No da la plata, güeón Es que no da la plata inicial Para comprarla Pero para que te ponen armas tuneadísimas y saiquísimas Pero si nada más te dan 250, ¿cuánto cuesta el toolkit? 260 Bueno, no puedes comprarlo con nada, güeón Marico, por esta parte ya no habíamos pasado antes Coño, que esa es la salida del... No, le ha preguntado... ¡Bola! Jajaja ¡A la línea! ¡Rencarla! Sí, bueno, con el arma de mierda que tengo ahora... Te lo creo Por eso, eso te digo ¿Qué es lo que pasa con todo esto macho que va a estar sola? ¡No! ¡Nelson! ¡La cagaste! ¡Maldito! Perdimos la plata, güero ¿De verdad? Sí, güeón ¿Había plata? Y Danidez activó otra No le bastó con una ¡Dingustante! ¿Ya qué, güeón? Sí, sí, ya qué Sí, sí, ya qué Y aquí hubo otra Y aquí hubo otra O sea... ¿Era no es triggerear al... eh... hordas, o qué? Sí Triggerear con al... Dice que hay unos... Hay unos zombies que te persiguen en el pijama ¡Hey! ¡We survived! ¡Hala, madre, vale! ¡Yo quiero plata, chico! ¡Tetting off, Anihaza! Mejor, ¿eh? No, mentira Aquí hay granadas, marica No hay que pegarlas Tú, Nelson ¡Perfecto! Yo tengo una molotón, marica ¿Estás buscando a mí? Porque no estoy buscando a ti ¡Vamos! ¡Vamos! Te oí algo grande por ahí, muchachos Tres pendientes Tres pendientes Pesos ¡Cuidado, André! ¡Ahora! Para que no hayamos pasados eso ¡Cuidado, Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, 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 no! Cuidado, viene un pajero Oye marico que mojo hombre Dale ese hijo de puta Marico, un coño de la madre vale Hay corpitaras en todos lados Pajero atrás, tengo un pajero atrás Marico, consejo sabio del día, puedes recargar mientras corres Eso es una carta Vamos a recargar, no dispara No dispara Falta una Tal vez Dios que no es como que me ha llegado a la puerta Tal vez ¿Está en plazo? ¿Está en plazo? ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez! ¡Eso, no es! ¿En plazo? ¡Vamos a la vez a la vez! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡Ay, perdón! No veo nada, ¡Estoy cansado! De facto Yo tampoco veo un coño Ni que te sientes bien en la silla Ni que te sientes bien en la silla Se oio un vomitador por ahi Y aqui hay una caja de medicina Hey, mira! Un 1st 8 cabinet Venga muchachos, aqui hay suministro Cuidado Y ahí, mira muchachos No! No, marido Madre! Andres, aqui para que te curas? Ya para Andres, acúrate Aquí ¡Ahí! Cuidado con el carro de... todos los carros del policía, marico. Sí, sí, Dani, sí, sí, Dani, sí. Aprendiste, aprendiste. Epa, epa, ¿lo oyes? Vamos, 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 vamos a cargar. Lo oigo, lo oigo. Aquí hay una granada, aquí hay una granada para quien quiera y necesite. ¡Agarra! ¡Ahí no puedo! ¡Pero por fin! ¡Vamos a ver si es la arma de fuerza! ¡Vamos a ir! Cuidado, André. ¿Vas aquí, vea? Las puertas bloqueadas ya más... No hay nada más, no hay nada más. Los costan de afuera, güey. Está bien, prefiero que estén afuera que estén adentro. Bueno, Dani. Se dice que no la destruye, marico, y ahí la destruí. ¡No! ¡Tú puedes ser la batuja! ¡Tú puedes entrar! ¡Marico, necesito recargar más rápido! Necesitas ponerte una arma milima... ¡No! Siento que es mucho mejor esto... ¡Marico, el perk del cuchillo, viejo! El perk del cuchillo es lo máximo. Sí, pero se salió. Tienes demasiadas cartas, mano. ¡No es serio! Cuidado, Nelson está peleando contra un pajero. Está encerrado en la casa. ¡Listo, Nelson! ¡Listo! ¡Y con todas mis líneas! ¿Qué hay aquí? ¡Marico, me caí para el lado opuesto! ¡Qué caloritos! ¡No, lo vayas a destruir, por favor! ¡No lo vayas a destruir, gracias! ¡No lo vayas a destruir la puerta! Tengo un vomitón allá afuera, güey. ¿Cómo se pingue aquí? ¡Allá! ¡Me saltaron encima, me saltaron encima! ¡Ayudita, ayudita, ayudita! ¡Ayudita! 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 ¡Listo! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Está divertido, güey! Ok, ¿por dónde es? ¿Dónde vamos? ¿Qué es eso de ser eagle? Dame acá, papá. ¡Ah! ¡Coño, otra vez, Dani! ¡Que hombre no se aguanta, vale! ¡Marico, no se... ¡Bueno, pero no las abras, güeyón! ¡Las que dicen abrir! ¡Se pueden abrir! ¡Las que dicen golpear, no! ¿Qué se dice abrir, güeyón? ¡No, se dice bien, güeyón! ¡Le dice un coñazo! ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡La cagaste, la cagaste! ¡Otra vez! ¡Que hombre que cagada, marico! ¡Siempre cagándola, vale! ¡Venganse para acá, mensaje! ¡Que arrecho está bien! ¡Por aquí! ¡Que arrecho está escrito de la pared! ¿Qué dice? Eh... No sé, que aquí no hay futuro, y que si te vas al sur para no sé dónde con no sé quién, vas a conseguir un botecito y te puedes ir para el coñazo. ¡Vamos a ver este lugar! ¡Bull de jeep! ¡Me gusta el lore! Aquí hay una vaina para abrir con gansúa. No le vayan a pegar esa puerta, por favor. No, no tenemos gansúa, porque somos unos huevos. Mira, se está montando uno en la pared. ¡Ay! ¡Mongólico! ¡Eh! ¡Mira para que dispara, huevón! ¡Fuegón! ¡Huegón! ¡Huegón! Sigue abriendo puertas, Danny. ¡Cuidado, Nelson! ¡Uuuuuh! ¡Pierda lo mando a volado, huevón! ¡Cuidado! Se está parando. esta escopeta no deja apadrote cuidado, la suelta Ani, la suelta se tardaron demasiado, no entendí por qué, pajero qué procura no vale a Ani por eso las percas de recarga son brutales como que esta partida me creo con las escopetas, estoy demasiado fancy con las escopetas tengo una bala nada más que bueno el tío no hace falta Andrés, eso puede llegar por el otro lado hay un cuarto aquí que está cerrado ya llegue al refugio como se llega? no voy a volver por ti no voy a volver, pero no puedo decirte eso hay otros kits de una pared Andrés con la rola ah no, no no he no 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 ¡Suscríbete! 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 Tienen acceso a la armadura en la estación de policía, los hordes son más agresivos, aquí. Son más agresivos ahí. Suat armor fue pensado para proteger a canipullet, no débil, va a ser más difícil de tomar eso. Un chaleco antibalas, más jodidos de matar. ¡No, no, perra! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Cúrate con un armario botiquín! ¡A curarse, sí señor! La armadura está encodada a su mano. Necesitas encontrarlos. Las cons han sido oscuras desde el ataque, y todos sabemos lo que eso usualmente significa. ¡Buen provecho ahí! ¡Cuchau! Maneja movilidad, pero baja la precisión. No hay cuadras, no hay cuadras, no hay cuadras, no hay cuadras. ¡Yo tengo una locura! ¡Ganzúa! Verga, yo abrí la puerta allá, marico. Si querés. ¡Ganzúa, eh! ¡Hostia! ¡Estoy listo! Bueno, compré el respectivo... ...defibrillador. ¡Hill yourself in the first aid cabinet! No, marica. Esta parte hay que romper... Es la única. Es la única. Es la única, ¿no? Marico, el cuchillo de André es una verga loca, vale. Es machete, vale. Las alarmas de los carros, llaman a los bichos, ¿yer? Bueno. Para otro lado. ¡Oh, coche de su madre! ¡Ya va! ¡Ya va, marico! ¡Cárgate! ¡Marico! ¡Tienen casco! Bueno, hay que tumbarles primero el casco de un coñazo y después... ¿Qué es esto? ¡Aplandarse! ¡Uso, amigos! ¡Vienen cada vez más armados! ¡Ep! ¡Ah! ¡Haz a la guía! ¡Haz a la guía, bro! ¡Echame una mano! Estoy cansado. Le llévense que el arma... A ver, este para nosotros no pa' ahí. Aguantan más, lo bichos, ¿no? Mira, hay que buscar a Bob en la Police Station. Sí, es para allá, ¿pa' dónde estás tú, Metsu? Coño, esto está mejor, esto es lo que tengo Aquí hubo una matazón Buena Dani, coño, marico Y mira donde estuvo el carro, no sé, no hay una que ya nada que ver, marico ¿Por qué no entras ahí sobre él? Tienen real Marico, cuando tienen real, cuando tienen real, tienen una ventana y esta, marico Datazo, bueno ¿Qué sentido tiene eso, Andrés? Mejor golpear el auto y venderle la alarma Aquí hay un toolkit Yo compré un toolkit, marico, pero no jodas, cuando lo compro ya hay Qué rechera, chico, no jodas Te quita la venta encima, ¿no? ¿Tienes algo? Tome, tome, tome Hay unos tools aquí Tengo tiempo para ir Hay que buscar huevo Yo le di a tres por aquí, falta uno, faltan tres más Aquí hay un vendaje, unas medicinas Marico, aquí hay una carta, si la quieren Obtiene... bueno, no sé, esta es mía ¿Dónde? Se agarró todo No, pero me refiero a mi carta ¿Dónde está? Aquí marico, ya la marqué Cuando you take his sword and war damage, ganas 20% de speed Por 400 lupes Por chassea, marico Yo si la pongo, porque es una carta más Se van acumulando, cuidado que al final de la partida tienes una carta Claro, si o no, claro, claro, pero digo que es ward Señores, hay que destruir la vaina ahora, ahora empieza a llegar su hombre Claro, pero ¿dónde está vos? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Auxilio No Golpea, corriendo Hay que bajar y buscar las bolas ¿Dónde diablos es Bob? ¡Nos tenemos que entrar! Mira que hay una caja de suministros Llegué a las bolas Va a abrirse el toolkit No, pon el toolkit Mira, mira Marico No va a agarrar a ti Nelson, aquí hay una metralladora ligera Ah, marico, pero ¿dónde la pongo? Nelson, a metralladora ligera Ya voy, ande Sí, pero todavía no, espérense Me la van a poner todavía Ya la pusieron ¡Aquí no viene nada! ¡Aquí no viene nada! ¡Ahí allá, Nelson! ¡Ahí allá! ¡Ahí allá! Marico, capaz no viene nadie para acá, y tú lanzaste a esa, nadie Yo me siento mal El día con estas son memorias, y puedo olvidarlas ¿Esto es Bob? ¡Ole al menos parte de él! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya agarré la metralla conmigo! Marico, aquí está Bob, weón La cabeza de Bob Bueno, nada, de ahora continuamos No sé si quiere ver con mi escopeta con este francotirador Marico, este francotirador es bueno Señores, conseguimos la cabeza de Bob, pero necesitamos él en la mano, weón ¿De qué estamos hablando? Aquí hay que salir Necesitamos la mano algo Hay que salir A ver qué coño leco Ahí que se ha hecho cuenta demasiado La boca está en la boca Lo que pasa en el lugar Lo que pasa ahí no está bien Lo que más, necesitas secuir la armadura Necesito una arma En todas las personas Nuestras asociadas ¡Vamos! ¡Es un piso! 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 ¡Es desigustante! ¡Es un piso! Voy a mirar este lugar Están las voles Están las voles Ahí está la vaina, muchachos Está la vaina Se ha destruido, ¿verdad? La bola principal No se ha destruido Vale, no se ha destruido Vale, vale Ok, estoy viendo ahí. Ahí hay otras. Cuidado Dani, llevas a dos policias atrás. Ahí hay un funcionamiento. Están presidiendo, tío. ¡Ey! ¿A quién estás tirando? Niko, estás ahí bajo todas las balas. Desarma, a lo mejor no para ella. ¡Ey, mon! Creo que perdí mi apetite. No me gusta el look en este. Bueno, ahora sí me puedo poner brillado. ¡Esto, aún menos! ¡Si esto es Bob! ¡No es la parte que necesitamos! Conseguí la pierna de Bob. Necesitamos la mano. La tercera es la vencida. ¿Puedo destruir una puerta? No sé, marica. Bueno, voy para allá. Marica, ahí hay una ahí en el medikit, ¿no? ¡Mucho! ¡Un primer avión, capitán! Andrés, debería curarse. ¡Ah, sí! No, la verdad que sí. No, no, no. No, no. No, yo no. Me gusta la idea porque recargo rápido, pero... Mira, esa puerta es destruible. Tiene dos entradas, por cierto. ¿Cuál puerta? Hay que hacer la misión de lo del armory. Ok, marica. Vamos a subir ahora. Seguire esas armas. Nosotros vamos a tratar con el escrito, una vez que tengamos la fuerza de fuego. ¿Para dónde? ¡Mira Nelson rompiendo una puerta! Hay que buscar los tentáculos brillantes. ¡Vamos! ¡Yo cagado por no romper uno! ¿Es para allá? Sí, es para acá, marica. Ah, ok. Sí, es para acá. Ah, entonces ya no es realmente efectiva. Eh, no te apete. Ven a los cambios. No hay un止ación, no por suerte. No hay pero ya no es efectiva. Lasta menos para llegar. No hay allí. Tornio cuatro latas del área. Es para allá del proyecto. ¿Qué es eso? Vamos de nuevo ¿Qué es esto? Debe haber sido algunos cadáveres ¡Mario! Ya se cierra Hay unos suplices aquí ¿Qué diablos? ¡Oh, mierda! ¡Pero de acuerdo! ¡Mario, qué asco! ¡Se cierran como culos! ¡Qué rico! Falta otra, mario ¡Venla ahí! La voy a emparejar con la barda que ya viene Dale, Andrés ¡Listo! ¡Listo! Aquí está la mano de vos ¡Listo! ¡Lo encontré! ¡Listo! ¡Lo encontré! Aquí está Marico No puedo usar las armas mientras que tengo la mano ¡Venla ahí! ¡Listo! Tenemos que ir para la guarida ¡Listo! 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 ¡Bum! ¡Arma de abajo! ¡Ah! ¡Eso se siente bien! ¡Epa, me escupieron! ¡Ah, marico! ¡Me están vomitando! ¡Me están vomitando! ¡Listo! 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 ¡Ay, un gordo! ¡A la puta madre! ¡Vale! ¡Se vende durazo, marico! ¡Vamos acá Nelson! ¡Te persiguen! ¡Estoy muy bien! ¡ Otherno! ¡Ah! ¡Vamos para dentro! ¡Nelson puso una metralleta dentro! ¿Dónde es para dentro? ¡Hicimos lo del armory! No ¿Es la armory aquí? ¿Veo? Marico, ¿quién puso esa metralladora ahí? No, pará no. ¡Abre la puerta! Estoy abriendo la mano. Aguantan acceso a la armadura en la station de policía. El jugador deja de ingresar el agresivo aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Qué rico está, ¿vale? Sí, vale. Me agotaba más el gordito que estaba usando antes. Sí, estaba más sexy, pero... Ahora tienes que esperar que muramos para poderlo cambiar. Me agotaba más. Gracias. 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 ¡Flisto! 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 Puedes, creo. No podemos lograr que los intenten ahorita. Vale, pero me soltaron un regalo. Un regalo de dinosaurio. Dinosaurio. Y las vainas que activaron la vez anterior, donde... Para tener dos paquetes de vida y cosas. No, marico, no está pelando bolas. Eso es mi trabajo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman para no comprarlas? En el Team of Braids, güey. Team of Braids, pero no hay. Son las dos vainas doradas que están ahí en el medio flotando. Te cuestan bull de cara. Empezó el tiempo, señores. 11 minutos 43. Corriendo, 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 corriendo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué? No, qué, güey? Me han sömido ahí a abrí la puerta. No he abrinado la puerta. No hace falta abrirla, porque, coño, Andrés. Si es a huevonea, marido. Decía abrir, y le di abrir. Pero no se abren las puertas. Tienen palas, güey. Me dice un traselito. No es la granada aquí. ¡Aquí está! Aprovechemos, aprovechemos la granada Ahí hay unas bandas Solo dame un minuto Solo dame un minuto Por aquí, marico Pero rojo, en la oscuridad cuando disparaste te alumbra Marico, ganzúa, no vale, voy a dejar de panes de comprar ganzúa, te lo juro Agarren la paja, no la necesitan Ajá, estas puertas no se abren entonces Agarren la ganzúa, marico, yo tengo un defibrilador Ya tengo ganzúa ¿Defibrilador? Mira, pero esta así, marico, hay que ir para acá Espérate, vamos Aquí abajo hay algo No, acabo de bajar, no, no Los trabajadores de mantenimiento solían estar arriba y abajo estos tonelos No, ok Tiene que ser un desplazamiento Ah, marico, hay un... Hay un ascensor, no hay allá Dale, dale, dale ¡Lex! ¡No me digas ahora! ¿Qué hizo? Abriste la puerta Abriste el basurero Está guay Marico, un guardón Esa, copidor Mira, por detrás, huevón Ya explotó Ya explotó, ya explotó el guardón Madera, esto es una plata en esa malota, huevón Mira, otra cara Hay agua también Cuidado, que acuérdense que los charcos ahora son más charcos Te mojón esos zombis como corren en el agua, huevón Cuidado, que burde de bichos pegados en las paredes Oye No me dejes el solo, tengo miedo Ah, que encaja, marico Gracias, Dani No veo un coño, hermano Mierda, me vomitaron, Dani Se escondió Sí, se fue, se fue Se fue corriendo Gracias, marico, o sea, corriendo Está driftea, huevón Está por allá, está por allá Mira, 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 está allá Mira, 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 está allá Epa, epa, tiene Listo, flotó Viene, ah, listo, flotó Tiene, tiene, ¿cómo se llama? Échale, contivale, por qué hombre Cuidado, que las bichas salen del piso Tengo miedo, hermano ¡Ay! ¡No! Tengo miedo, espérate Ah, eso se ve muy bueno ¡Ay! ¡Lo daño, ñero, ñero! ¡Nice! ¡Ay, pum, un pajero, un pajero! ¡Me morí! ¡Me morí, me morí, me morí, me morí! ¡Reloading! No vale hermano, pero no joder chico Carambañero, se oscurecieron mis días Ah, y otra vez Andrés Otra vez, Otra vez Rico ¿Qué? Marico, hay un bicho aquí y un Snitch arriba Otra vez ¿Qué? Otra vez ¿Qué? Dice que alertaste al delator No No Matemos a ese bicho, marico No, literalmente no hice nada Matemos a ese bicho, marico Si lo matas llama a la horda, pero bueno hay que matarlo, marico Que la diga Mamá huevo, aquí también encaja, pa Mamá huevo Aquí también encaja, mamá huevo Güero Ametralladoras, ametralladoras pesadas Oh, marico Ah, marico Me vomitó al maldito Maldita sea me morí, güero Marico, hubo un salto, hubo un salto Vale, es que esta la verga chico Un salto Un salto Eh, Daniel, espérate ¿Y cómo me curas? Puedo curar porque ya lo tengo Marico, creo que es por aquí Cuidado, no se caigan Si a André le hay una curación, es una por alto, creo Mamá dos pira, hay unos gusanos por el piso Una resbaladilla, una resbaladilla, mosca Si, güero, hay gusanos en el lago de casco Estaba muy chato Coño, pero marico, me la manejaron, me la manejaron, André Marico, lo intenté, Dani, ¿viste? Lo intenté, güero Créame que lo intenté, güero ¿Estoy para acá arriba? La madre que rechera me diosaba de nada Es que lo vi, cuando vi estos dos metidos para allá ¿Puedo? ¿Puedo, por favor? Cuidado, Nelson Cuidado, Nelson Uy ¡Reloading! Estamos luchando hoy ¿Por qué vas a agachado, André? Voy a agachado, no? No voy a agachado Si, güe No mal Ah, eres torcido, bro Chelo Cuálate, nos vamos Debe tener el perk de que puede disparar mientras corres No, no, pero es que el bicho... Eh, 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 eh Ah, es que está herido, güevami Por eso es que va a... Va a... Doblado Mira, un pajero Ahí está, mira Ah, saben que sí le disparé al delator en la cañería Pero el bicho estaba tan lejos que sólo había la luz rojado Por eso fue que lo alerté Me morí pa' el coñón Me morí, 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 me morí Jajaja Marico, estos gordos ahora... Estos gordos ahora... Tienen el cubo, güevami Tienen el cubo, tíbal Ah, mira, estoy del otro lado, caí del otro lado Si, si, si Yo también quería dar la vuelta por eso Yo tomo eso Oh, mierda Nooo Mal parido, gordo y hueputo A ver Creo que es por allá, Marico Hay que hay una molotov Hay que hay una molotov Hay que hay una molotov Porque alguien la agarre Padre, pero por favor, vale, no jodo Tome quieto Tome quieto ¿Qué es esto? Un Marico Qué es santo, tío Tome quieto Tome quieto Tome quieto Tome quieto Andrés, ¿qué p***? Ya tengo B ¡Sí! ¿Puedo usar eso? Esto es la paralizante Voy a curarme un poquito, papá Mira estas paredes y mira este tipo sentado aquí, que de pinga Puro lore, papá, puro lore ¿Pero qué significa nada igual? Cerca Como si escribieras de noche pero sin late ¿Qué es esto? ¿Cómo estás? ¡Halabar! 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 Pero fueron dos veces, p*** ¡Halabar! ¿Me quedas ahí? ¡No me dio! ¡Halabar! Llega, le cae, el error a la cámara ¡Qué es eso, qué es eso?! Marico me falló ¡Llega yo, bordo! Está estupendo las escaleras Listo, listo perro, para tu casa a ver Pocoyo ¡Muente Arturo! Ya voy, que bien, me salió un error a la cámara Inexplicable. Inexplicable. Oh wow. ¿Y la pistola paralizante cómo se usa? En el 5, marica. Tú lo usas en el 5 y te sueltas solo. No necesitas ayuda pues. Ah, ok. Sí, en el 5. ¿Y el true de que hay? ¿Donde? ¿Donde? Ahí, ahí, ahí. Estoy corriendo pero me voy a cansar. ¿Dónde está el refugio? Gigante. Un pajero, un pajero, un pajero. Cuidado. Es gigante. Viene otro pajero. Me agarró, me agarró, me agarró. Electrocutado por diablo. ¿Qué harán que yo hago? Oh, perdón. Adiós. Adiós. No me apongo, Evo. Rico, me voy a enseñar pues. Pero ¿donde es? Abajo, güero. Ah, sí, es cierto. ¡Marico, me agarraron, me agarraron! ¡Artur, Arturo! Me morí. ¿Sabes que me va a morir? ¿Sabes que me va a morir Arturo? Me morí, güero. ¡Marico, Arturo, no sabres! ¡Ah, güero! Pero si le estoy disparando y no lo mata, güero. ¡Me cagamos a conmí! No vale, Arturo. Pero me vas a morir. ¡Qué bola, güero! Estoy muerto casi, güero. No te has cagado Dari No te has cagado Dari No te has cagado Dari Te has cagado Dari Mierda Es que sin bala hueon Mátalo Marico André sube 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 Marico sube André sube por favor Ay 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 Marico Ya 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 Mierda mamá hueon Nada bien tu te fuiste Ecerrón Fuiste para allá para el coño de la madre Espera que te reigan Me jalota ya Marico Y ahora todo el cartucho al hijo de puta Claro que no weon Si le pegue todas las balas Pero te pego a ti Marico Ese es el problema por eso a mi no me gusta darle esos bichos Marico yo lo vi y no se moría el bicho Si weon Marico leí demasiado Yo no vi nada Marico Yo lo que se que llegaron demasiado especiales Ahí al final weon No Marico flisto eh Mierda Viva Esta y listo Esta yif listo Esta This listo Listo Lindo ¡Lindo! No se hizo Y Es No leí las de corrupción Completo este nivel sin que los limpiadores resulten incapacitados cuatro veces para obtener 500 monedas y las punzadoras escupe baba tóxica a larga distancia o desde las alturas Salañera No estoy en la misma zona que en el acto pasado En el acto pasado tenía una nivel de recarga, no jodas marico, cerrar los ojos y recargar Hey, no estamos muy lejos de ese avión de militares, ¿no habría que tener las armas que necesitamos para la esperanza? Yo pensaba que esa área fuera fuera de los limites, en la luz de que nadie nunca se vuelve Ya que no hay igual a quien vea antes de perder la plata como un imbécil Perdí la cámara, ya no me veo por lo que... Tengo que arreglar esto Voy a botar una... una molotov Listo, más nada lejos La tienda es una porquería ¿Por qué te metiste esa...? ¿Tú te metiste en esas Pain Meds? ¿Qué Pain Meds? ¿Pain Meds? ¿Pain Meds? No, 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 no me metí ningún Pain Meds Alguien debe tener una vaina de que cuando te cura... Eres que yo se las di Yo se las di Yo se las di Ah, ok Pero no se cura, vamos a sentar a ir hasta más Claro, pero es temporal Sí, porque eso es temporal, marico ¡Vamos atrás! ¡Estoy rápido! ¡Estoy rápido! ¡Estoy rápido! ¡Si! Yo también lo vi ¡Hola Hope 1! Rovert 2 aquí, ¿me escuchas? Esto es Hope 1, por favor Espera, espera, me escupió la maldita Ah, esa era la que decíamos Ah, no sé si, no sé qué Vamos a necesitar un ACX Verga, vas a burda, con cada coñazo que me da la maldita Just try not to die in the process We're short on personnel, as it is Hope 1 out Just try not to die Just try not to die Me da risa porque hay balas que no veo salir Y balas que no suenan Y de repente los zombies se mueren Allá en el fondo solito, joder Andrés, ¿qué? ¿No ha disparado? No, sí, sí, seguro Mariki, yo no sé si ustedes vieron Pero el juego tiene 2.8 De rating Porque la gente se queja de demasiados bugs Ah, sí, yo vi Hay un bug, pero que Afecta solamente al single player Bueno, si quieres pasar Si quieres pasar el juego Tú solo No puedes desbloquear personajes, no hay avances Mira El bicho de estar corriendo fallado ¿Por qué hay un gordo? es la pregunta Porque seguramente es el único vía para subir Por esa mierda ¡Ay, mariki, era un gordo! ¡Corre, corre, corre! Se bajó Se volvió a subir ¡Ok! ¡Oh, Dios mío! Look at what I did here Look at what the wall said, mariki Santuary No safe ¿Dónde? ¿Dónde hizo eso? Ah, on that wall Ah, Sanktury No safe Ok, I have to go down, Danny Property of KFC mira justo para donde vamos dice keep out hay mucho cuervos marico mosca hay mucho cuervos cuando dicen vainas es así como we went from everything to nothing, me da miedo que la vaina pase en la vida real porque es verdad madre que tiene demasiados cuervos de cuervos voy a subir a este cuarto, mira aquí hay varios vainas espero que no haya molde, realmente me f***o con mis alergias aquí hay una puerta para abrir que parece que no tuviera nada de... ah ya la abriste bueno cual puerta? aquí hay balas marico abajo hay un papacito cuidado con los pájaros marico por favor no 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 pero la vaina activada ARTURO 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 ay cuño marico estoy en las opciones estoy activando el agacharse fijo maldita sea marico te dieron tu buena mano si maldita sea marico mantener agacharse y no se mantiene no 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 mira esta puerta no es es por el otro lado mira salio un zombie allí es por detrás de la gandola marico es por detrás de la gandola marico cuidado Nelson llevas un zombie atrás llevas un zombie atrás llevas un zombie atrás otra vez cuchillo es lo máximo allá abajo hay una caja de suministro uy perdón gracias bendita para que te cures del marico que te esta dando por la espalda eh hay cosas ricas creo para el que le guste el coche a YuYuYu ah 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 marico que hay botiquines ah 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 bah ah 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 y Un gordo, un gordo Andrés, que trae esto en el medio No me di cuenta Así como para pedir un reembolso de mi botiquillo Perdón Hay veces que están en posiciones de avanzada, marico, que uno cree que son zombies Es que Arturo se la pasa llena de sangre, marico Porque yo soy el único que está usando mi lío ahora, ustedes todos tienen pistola Estás loco, yo tengo mis chuchillitos Por eso te llenas de sangre, pek Pendiente, no había pájaros debajo del agua Me quita bien las gavietas ¡Mama de huevo! Me sonaron unas mojas en la oreja, huevon Pendiente Nelson, en esa puerta, marico Y manoteé, huevon ¿What hace esto? Estas malas Sí, huevon Marico, porque se sintió demasiado I'll take that ¿Y esto qué? Esto se abre, pues, si o si Vamos a ver lo que tenemos aquí. Daniel me probó incorrecto. No, Dani. Ayúdenme aquí, pues. No es por nada, pero este sí está más fácil, oye. Claro, marico, es el principio del acto. El traje tiene eso. Bueno, y por qué hora todos los zombies tienen... Tatuajes? Chalet con tibala, güey. Ah, ok. Por la carta. Sí, pero está bien que sea policía, pero... Bien. No. Hay unos que no son nada de policía. El son tan lejos, marico. Ven, ven. Ayúdenme. Reloading. Hasta donde yo he visto, todos los que tienen chalecos son policías. Sí, sí, pero por lo menos el gordo ahora tiene... Tiene escudo. ¿Por qué el gordo vomitador va a tener escudo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Este arma tiene muy pocas balas. Malparida, pero van a descompilarle la vieja tuya. No, vale, pero qué arrazo, pues. Mira, acá hay balas. Pico. Sí, ya las agarraste. Jejeje. Ay, 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 cuidao. Coño madre, pajero. Nelson, cuidao. Te vayas. Ahí ya. Ahí ya. No, marek. Te vayas, no, no. Ah, no. O sea, si le sigues la historia, esos son policías que se convirtieron por aquí. Si marico, pero está bien. Los policías es entendible que tengan chaleco antibalas, pero no el gordo que vomita. Eso es lo que digo. Capaz es un gordo que evoluciona. Y la que se lanza hacia ti que te agarra, también me han salido con chaleco antibalas, pero no visible, sino que sencillamente cuando le disparas te dice que tiene escudo. Pilar. Ahí chata desnuda. Cuidado Andrés, hay un pajero allá. ¿Dónde? Me lo marqué. Viene para acá. Ok, sin balas. Por favor, muerte. Gracias. Aquí hay una puerta. Ahí adentro, muchachones. Compartí balas no puncan. Bueno, voy a cambiar de arma porque no tengo balas, marica. Voy a ver este lugar. Epa, Dani, cuidado. Se oye, se oye. ¡Ay! ¡Me cayó encima! No tenemos caja de balas, eh. Caja de bala. Ah, pero no son tan comunes tampoco así que... No, pero por lo menos una por misión, si wey Mira, aquí está la puerta de la ganzúa, ¿tienen ganzúa alguno? Ya, 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 aquí está Ve, 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 atrás había una puerta que tenía pinta de que tenía algo, pero no tenía nada Es la que se vienen Mierda, si, déjame curarme, cojo Mosca, viene algo ahí, viene algo ahí, viene algo ahí Bueno, pero no jodas Cuidado, pajero ¿Me curé? No vale, me curé para nada, güey Efectivamente, compadre Pancho Hoy es mi lucho día, que es bueno porque ha sido una semana maldita Buño, maldita ¿Te agarraste? Una pistolita de Rafa, que es la de Sir Eagle No, no, no No, la de Sir Eagle, no me gusta Es que cambié, marico, porque estoy compartiendo balas, entonces no fungo No, agarraste una de Rafa y acabo de agarrar una Ahora vamos a compartir eso también Bueno, pero bueno, bueno Bueno, pero bueno, bueno No hay una que requiera un toolkit O una mini-1 Bueno, 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 bueno Upsi Atrás, atrás, atrás ¿Dónde el subió? Ay, ayuda, 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 ayuda ¡Cantando! ¡Vamos! 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 ¡No hagas eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, pero no jodas! ¡Le lancé unos plomazos al Nelson para que sea serio! ¡Marico, me lanzaron a este un amor, lo estaban encima, güey! ¡Yup! ¡Se acorde! ¡No, no, no, no! Mira, la tienen toolkit, hay una caja ahí arriba Es una vaina de mini-1 Una metralladora ahí, esa, esa bien violenta Creo que Andrés ya gastó su toolkit Y bien gastado Ya explotaron las bolas aquí ¿Qué? ¿Están saliendo, marico? ¡Marico, par de pajeros vienen! ¡Miero, ñiero! ¡Marico, se dirigen hacia mí! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ajo! ¿Está para atrás? ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Está para atrás! ¡Me morí, me morí! ¡No me puedo mover, hijo de tu puta madre! ¡Ah, ya lancé un distractor! ¡Ah, marico, me cago, güey! ¡Esta arma de mierda no tiene un coño! ¡Esta arma de mierda no tiene un coño! ¡Ch**, ¡Gori! ¡Cuidado, gordón, gordón! ¡Gori, gordón! ¡Dani, gordón, Dani! ¡Irre cargando, irre cargando! ¡Dale, dale, tranquilo! Vale marico, Nelson debería estar considerado por la OMS una plaga. Y marico, uno está cayendo hacia coñazo y Nelson está trabando, te disparo a ti marico. Y marico, te tiene como un queso el hijo de puta. Y marico, de manera que sí. Ponte los lentes maldito. Dispárenle, 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 dispárenle. Pajero, 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 pajero. Marico, una esposa. Ay, 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 ¿por qué tanta gente, bro? Porque destruimos el huevo. Oh, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Se me acumulan. Estoy cansado. No te pensaste que ya estabas un hunter. Así que debes estar más hungry y a tordo con ese. Ok, para donde está la vaina? Donde está el shelter? ¿Marico, por acá hay quien? ¿Hay que ver nada? Ah, ok, me voy a enterrar. ¿Eso hay que ir a esta? ah verga perro marico ustedes se dieron cuenta que esto que está aquí es un zombi gigante no de qué cosa estás hablando un marico un pajero un pajero un pajero un pajero un pajero encima de lo que estoy parado esto encima de lo que estoy parado yo weon es un ogro vamos por qué bueno aquí vámonos no bro marico pajero bajo es un gordo pajero mierda me hizo daño igual huevón que mojón marico entró 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 ah y aquí queda para abajo no me imagino para el shelter marico me encanta este personaje cada vez que se equivoca o les haces algo marico oh shit oh shit sorry ay 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 viene algo viene algo venganse venganse una malparie mierda de esas weon no vale yo no quería que se acabara bueno listo señores bueno listo señores nooo la cámara la cámara le dio un error que salió al revés escrito weon como si lo estás viendo en un espejo y ahí cago pues nomás tomo más cámara por el resto de la partida en cual quedamos? en que misión quedamos? 6. cuanto? 7. cuanto? 6.3 no? ah nooo yo quería seguir jugando ah tu descansas mañana andres? hey yes muy tarde para mi también bueno señores espero que les haya gustado el inicio de nuestro acto número 2 y bueno nos vemos en la próxima cuídense a a i a